Si estás aburrida de crear armarios cápsula o nunca has creado tu armario cápsula, pero cada vez que ves un vídeo te explican las 10 prendas básicas o las 50 prendas básicas, pero a ti lo básico ni te representa ni te interesa, este es tu vídeo porque vamos a hacer un armario cápsula sin prendas básicas. ¡Vamos allá! Bienvenida al canal, mi nombre es Penélope, soy asesora de imagen y en este canal hablamos mucho de armarios cápsula, de cómo aprovechar nuestras prendas y optimizar nuestro armario para mejorar nuestra imagen, así que si es la primera vez que pasas por aquí, estás invitada a suscribirte y así nos vemos cada semana. Y ahora te voy a explicar cómo vamos a hacer este armario cápsula diferente, porque es verdad que siempre que creamos un armario cápsula lo hacemos con la mayoría de prendas básicas, en mi caso tengo un montón de vídeos de bastantes años atrás, desde que empezó el canal, creando estos armarios cápsula y siempre aportaba alguna prenda diferente, con carácter, que marcara más mi estilo, pero sobre todo eran prendas básicas, entonces se me ocurrió hacer este armario cápsula sin prendas básicas, para que puedas entender que no se trata solo de vestir con colores neutros y prendas clásicas, sino también se puede vestir como a uno le gusta, con prendas que sean un poquito más trabajadas, con prendas que sean diferentes y que realcen más esa personalidad que llevamos dentro. Así que te reto a que te unas y que hagas este armario cápsula diferente, solo vamos a aportar esta vez 15 prendas y vamos a poder hacer un montón de combinaciones. Ya te aviso que hay algunas prendas más básicas para que todo combine con todo, pero en general son prendas que tienen un toque diferente, un color diferente y también un corte, un patrón diferente. Estas prendas son todas prendas que no son de temporada o algunas puede ser que sí que las encuentres en tiendas, pero generalmente son prendas que son de otros años, así que lo que tienes que hacer es ahondar en tu armario, ir a rebuscar y si no tienes nada parecido, cuando te viene la idea de hacer algún look, pues puedes buscar. Y vamos a empezar con una hipertendencia, que va a ser una falda vaquera, esto sí que es un básico, pero si la combinamos con otra prenda diferente, no. Así que esta no es tan básica porque es de años pasados, tiene los bordillos diferentes, eso ya marca una diferencia, también tiene aquí como unos recortes diferentes, pero sigue siendo una falda vaquera. El caso es que si por ejemplo la combinamos con un chaleco, ya viene siendo muy diferente. Y si la combinamos con una blusa plisada como esta de aquí, que es de Sara del año pasado, pero ahora podéis encontrar algo similar, pues también como que corta totalmente ese rollo básico neutral que podemos ver en tantísimos looks que hay ahora mismo con las faldas vaqueras. Creo que vais pillando un poco la idea de lo que quiero enseñar. Luego de vaqueros cogí este, que no es un básico, porque es un pantalón azul, pero como tiene los bolsillos, tiene un corte diferente, pues es un vaquero que a mí personalmente me encanta como queda, que a mí me favorece. Así que tú tienes que buscar un vaquero que sea un poco diferente y que además favorezca tu cuerpo, con un giro y un toque especial. Luego están las camisas. Las camisas también son prendas bastante básicas que tenemos en el armario, pero esta vez no te voy a enseñar la típica camisa blanca, no. Lo que te voy a enseñar es una camisa de color, un color que sea de tu paleta, es importante para que te quede bien, para que te haga buena cara, para que no te resalte esas imperfecciones en la piel y sobre todo para que te haga sentir bien, porque cuando te pones una blusa, una camisa que es de tu paleta de colores, hace un efecto de buena cara que instantáneamente te hace sentir mejor. Y en este caso he cogido esta de aquí, que es azul, la cogí el año pasado en Zara, pero siempre hay este tipo de básicos, solo tienes que buscar el color que te va bien a ti. Otra parte de arriba que he cogido es esta... Otra parte de arriba que he cogido es esta camisa vaquera, pero que es diferente porque es crop, así que no es un básico. Sin embargo, la podemos utilizar como un básico, porque a mí una de las prendas que hace muchos años me define son las prendas que son cortas o crop. Otra camisa que he cogido es esta de aquí, que la enseñé como hace un mes atrás. Es como un poquito brillosita, pero no es satinada. Y el color me encanta, es muy diferente, aporta mucho carácter a cualquier look, así que creo que es una muy buena pieza para hacer esta cápsula original. Para terminar, he cogido también este pequeño suéter, así de punto medio transparentoso, que esta temporada de primavera se viene muchísimo. Es una prenda un poco rollo polo, que vamos a necesitar. Y es diferente por eso, porque el color es diferente, como es un poco transparente también le podemos dar juego para utilizarlo tanto de día como de noche. Así que a mí me encantan este tipo de prendas. Y este lo cogí en rebajas, así que ahora mismo no creo que esté, pero este tipo de prendas siempre hay un montón. Ah, luego también, olvidaba enseñar que también pillé este body, que es así como súper diferente, de tulle, muy tendencia. Y este vestidito para los días que no tenemos muchas ganas de pensar en qué combinación, pues en el caso mío cogí este que también es de tulle, midi, y muy facilón para poder combinar de cualquier forma. Así que más o menos estas serían las prendas, las partes de arriba. Bueno, también os enseñé lo que es la falda y el vaquero, que son como un poco diferentes. Y lo más así neutral y básico, clásico, son estas tres prendas, que creo que al final tenemos que tener una base un poco neutral, para que todo combine con todo. En este caso cogí este pantalón gris de pinzas. Es muy cómodo, con elástico por detrás. Este también es un pantalón que podemos encontrar en cualquier tienda. Luego este negro, que también es de cintura alta, con el cinturón. Este es de Mott, lo enseñé también hace como un mes atrás. Y tiene las pinzas aquí, lo podemos utilizar tanto con el cinturón como sin el cinturón, para que quede un poco más también básico. Luego cogí este chalequito vaquero, que también va a ser hipertendencia esta temporada. Y una camiseta blanca para poder combinar todo con todo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 prendas. Me faltan dos. Como el mood de falda larga va a dar que hablar esta temporada, pues he decidido también añadir esta falda de aquí, que os la he enseñado en algún vídeo. Es larga, de rebajas de Zara. Y es diferente porque tiene un color bastante diferente. No es negra, ni es gris. Es un marroncito. También muy combinable, pero es diferente porque además de ser súper larga, pues tiene el drapeadito, el detalle así. Así que no me parece para nada básica. Pero sin embargo, sí que me parece muy combinable. Por ejemplo, la podemos combinar con esta camisa de aquí, que queda súper bien, ya la he combinado. La podemos combinar con estas dos piezas así, que queda también súper bien. La podemos combinar con este body. Y entonces tendríamos un súper look para salir por la noche. Muy sexy, sugerente, pero cómodo. Luego también la podemos combinar con un chaleco como estos. Tanto puestos así como a modo de top, como con la camiseta blanca. Así que creo que es muy versátil, como todas las prendas que estamos viendo. Y por último, pues añado este chaleco, que es diferente porque es también un chaleco crop. Sin embargo, es negro. Así que creo que le puede dar esa neutralidad al look, cuando estamos buscando un punto más neutral, para combinar con zapatos, con el bolso o con la prenda exterior. Y ahora es cuando te enseño cómo con 15 prendas se pueden hacer un montón de looks. Solo tenemos que abrir la mente y probar mucho en el espejo, ponernos enfrente y decir, esto me gusta, esto no, esto va conmigo, esto no. Porque nunca se sabe. Yo, por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, estaba probando y encontré este súper look con la falda marrón y el body. Cuando me lo probé, dije, es que queda perfecto. Así que ya veis, el secreto de todo esto es hacer la intentona y el ejercicio de prueba y error. Si no probamos, nunca vamos a saber si nos queda bien o no. Eso siempre, métete en la cabeza porque es así. Lo que es complementos, zapatos y prendas exteriores, como ya sabemos, se quedan fuera de la cápsula. Podemos añadir las que queramos. Yo, para poner un tope, siempre suelo añadir como tres bolsos y cuatro, cinco zapatos a lo sumo porque no quiero que sea un armario de cápsula gigante. Y luego de prendas exteriores, pues dependiendo un poco de la temporada porque de repente en invierno hay que añadir un poco más de prendas exteriores ya que con un abrigo nos morimos del asco. O incluso poniendo dos, pues se nos hace muy aburrido y muy monótono. Entonces en invierno siempre hay que jugar con un poquito más de prendas exteriores. En primavera quizás con dos o tres ya estaríamos. En mi caso cogería una gabardina, que puede ser esta, de este tono o este tono. Y luego ya por este año seguro que voy a usar muchísimo esta americana de lino, que también es diferente porque es la arquita, no es un básico a pesar de que es un fondo de armario. Que no es lo mismo, porque un fondo de armario puede ser una prenda que a ti te vaya bien, que sepas combinar muy bien, que por el color pues vaya bien con muchas prendas, pero que sin embargo por el corte o por el tipo de tejido no sea exactamente básica. Como es el caso de esta prenda, que como es cruzada, es de lino y es un poco larga, pues el patrón no es un básico clásico. Sin embargo puede dar muchísimo juego. Y es aquí el otro secreto estilístico que te vengo a contar. Cuando tú escoges las prendas, lo importante es que te fijes en que el patrón sea un toque diferente, que no sea ese patrón más básico que puede haber en esa prenda. Como puede ser un vaquero recto o como puede ser un vaquero pitillo o una camisa blanca sin más. No, si tú quieres destacar y verte diferente y elevar tus outfits, pues lo que tienes que buscar es ese giro en el patrón, esa cosa diferente que te realce y que defina un poquito tu estilo propio. Y si aún con todo lo que te cuento, que te cuento muchas cosas aquí, no te acabas de hallar, pues yo te vengo a ayudar con este servicio nuevo que he lanzado de 20 looks para el mes de marzo. Cada mes voy a lanzar un fashion book por un precio ridículo. Voy a dejar el link en el primer comentario y en la descripción para que lo veas y si te quieres apuntar, pues bienvenida estás. En este fashion book vas a encontrar las prendas con las que te puedes inspirar que ya tendrás en el armario y si no las tienes, también te pondré todos los links de todas las prendas que salgan en ese fashion book para que si te hace falta, si lo necesitas, las puedas comprar. Como el ejercicio de combinar y hacer, como te digo, prueba y error es un ejercicio que lleva tiempo, pues con este fashion book te entrenarás el ojo y podrás empezar a hacer tus looks de forma prácticamente automática y sin perder el tiempo cada día. Así que si te interesa, ya sabes, link en la descripción. Y ahora cuéntame, ¿vas a apuntarte a hacer este armario cápsula diferente a esta cápsula con prendas originales? Porque yo creo que te puede ayudar mucho a elevar el estilo y a mejorar tu imagen. Yo me despido hasta el próximo vídeo. Si queréis parte 2, solo tenéis que escribirlo aquí y haré una parte 2 también con muchas más ideas. Si queréis vuestro fashion book, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos vemos por ahí porque van a haber muchas sorpresas. Os espero. Adiós.